La Comunidad de Regantes de Alhama y la Confederación Hidrográfica del Segura han firmado la cesión de 1,16 hectómetros cúbicos de agua de la desaladora de Águilas. Este acuerdo se engloba dentro del pacto de la CHS con los regantes de Totana, Mazarrón, Pulpí, Puerto Lumbreras, Lorca y la propia Águilas, además de nuestro municipio, para la cesión de un total de 11 hectómetros cúbicos de la desaladora. En su mayor parte, ese agua irá destinado para la agricultura, aunque también se beneficiarán los ganaderos, en menor medida. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, Mario Urrea, y el presidente de la Comunidad de Regantes, Fulgencio Águila, han firmado este jueves la documentación ante la alcaldesa de Alhama, Mariola Guevara. Mario Urrea, durante estos días, ha ido a los diferentes municipios en los que se le han concedido estos 11 hectómetros cúbicos para diferentes municipios. Hoy toca esa firma aquí en el Ayuntamiento de Alhama, para la Comunidad de Regantes de Alhama, que de esos 11 hectómetros cúbicos van a recibir 1,160 hectómetros cúbicos los agricultores de aquí de Alhama. Y, como digo, es una muy buena noticia, porque, aparte de lo importante que es el trasvase Tajo Segura, un acueducto irrenunciable para la región de Murcia, pues es también fundamental tener la desalación como un complemento también indispensable, porque, sobre todo, nuestra tierra, aparte de la industria, pues la agricultura también es un motor muy importante generadora de empleabilidad. Como ha dicho la alcaldesa, además hay un volumen de 300.000 metros cúbicos, dentro de este 1.160.000, que tiene como destino la ganadería, que era uno de los problemas tradicionales, no solo de Alhama, sino de la zona del Guadalentín, que precisaba de su ordenación. También es importante destacar el hecho de que con esta concesión pues también se regulariza lo que se denominan regadíos consolidados, regadíos consolidados que estaban fuera de ordenación y que, mediante esta concesión, pues van a quedar esos perímetros que estaban fuera del registro de aguas, pues van a quedar inscritos en ese registro en una cuantía de 367 hectáreas. Por lo tanto, son tres cosas buenas, no solo el hecho de dar el agua, sino también el hecho de resolver parte del problema de la ganadería y de inscribir ese regadío consolidado. Le agradezco a Mario y a todo su equipo que hayan venido aquí a hacernos entrega de este 1.160.000 metros de agua de la desaladora de Águilas, porque en realidad, tanto para los agricultores como para los ganaderos, porque a los ganaderos creo que les ha venido muy bien, llevamos mucho tiempo esperando esto, y creo que es una muy buena noticia que se nos haya concedido ya para que ellos la disfruten y puedan subsistir con sus granjas. Y, por otro lado, nosotros los agricultores también estamos, en realidad, contentos, porque disponemos de un millón de metros, que nos viene muy bien como complemento del agua de estas bases. Porque, vamos, siempre hay que tener en cuenta que el agua de las desaladoras debe ser un complemento de agua de estas bases, porque hay que mezclarla y hay que hacer entre las dos para que pueda subsistir la agricultura. Y, bueno, yo estoy muy agradecido que esta tarde hayan venido a hacernos esta entrega. Y, bueno, yo estoy muy agradecido.